¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Qué teníamos que hacer hoy? A ver, mirad algo con chocolate. Ah sí, decoraciones con chocolate. Así que, dentro vídeo. Bien, lo primero que haremos será fundir el chocolate y atemperarlo. Pero como eso ya lo vimos en el último vídeo, doy por hecho que ya sois unos profesionales del atemperado. Y si tenéis alguna duda, pues siempre podéis repasar el vídeo. Hoy vamos a hacerlo con chocolate con leche, para cambiar un poquito. Vamos a empezar con una decoración sencilla, pero que queda muy elegante. Una vez que tengamos el chocolate bien atemperado, lo meteremos en una manga. Y cortaremos dos trozos de papel de guitarra transparente. Seguro que pensaréis, ¿qué es eso del papel de guitarra? Pues bien, son unos plásticos finos que se utilizan para trabajar con el chocolate. Luego os dejaré un link en la descripción para que sepáis dónde los venden. Son muy baratos y la verdad es que dan muy buenos resultados con el chocolate. Bien, cogemos la manga y vamos formando puntos que sean más o menos del mismo tamaño. Y vamos dejando una buena separación entre ellos. Ahora cogemos el otro trozo de plástico y lo colocamos encima. Y lo que haremos ahora será ir presionándolos con algo plano, como por ejemplo un bol. Intentaremos ejercer la misma presión en cada uno para que queden todos del mismo tamaño. Ahora buscaremos algo que tenga una forma cilíndrica para darles la forma. Yo he utilizado un rollo de papel film, pero podéis utilizar cualquier otra cosa. Botellas, moldes, lo que veáis que pueda darle una forma como de curva. Y ahora lo que haremos será dejarlos secar y veremos el resultado final. Bien, el chocolate parece que ya se ha secado y aquí tenemos el resultado final. Veréis que es muy fácil despegarlo. Y como veis ha cogido perfectamente la forma curvada que buscábamos. Ahora ya tan solo nos queda ver cómo queda en un póster. Que os había dicho, súper elegantes. Y en el próximo capítulo aprenderemos cómo se hace esta decoración. Así que suscribiros si no os lo queréis perder.